El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos convoca a sus egresados a titularse. Tenemos 10 opciones de titulación del Plan de Estudios del 93 y 5 opciones del Plan de Estudios del 2004. Si no concluiste tu Plan de Estudios, tienes la opción de presentar el examen EGAL para la acreditación de la licenciatura. Informes en el Departamento de Titulación o al teléfono 934-34-49000, extensión 2032. Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, innovamos la tecnología para superar los retos.